Música Aquí tenéis ¡Viva Italia! Que nos metió la mierda para adentro Maldita Eurocopa A tope Bueno, comarqueros, estamos aquí Una nueva partida comentada Auténtica espagueti De Rugg Rugg Delbert, Rugg Mandriles Como queráis llamarla a la izquierda, que la llevo yo Contra la RG Tron, que lleva a José Jordi, el amigo de los monetes Sí Los madrilicos Bueno, pues ahí tenemos partida de Tron, que ya queríamos subir una Tron que es un mazo ahí Bastante top Y agonías Y que si está salida muy bien Pues lo dicho, siempre se comenta Como cuando juega Mood El Legacy y tal, que es un mazo que si sale bien Es que igual es imparable eso Ya, veamos aquí que tiene Doble pieza El Santuario Duguin este Karn La Esfera Cromática creo que se llama O no sé cómo se llama eso Sí, el Santuario que es lo que sustituye al ojo ¿No? Sí, el Espesquite Sí Pero tenía un comentario Bueno, un artículo Ahí en Discovery Channel Que dicen que es un mazo creado por los masones Porque el ojo que todo lo ve de los Illuminati Y hay teorías conspiratorias sobre el mazo de Tron Yo lo dejo caer ahí Nosotros ya, chavales, amigos del misterio De la madre que no va a ir Ya veremos Vale, pues vemos ahí que yo no he empezado con Delvey Pero ya tengo el mono ahí Que puedo meter de turno 2 si no me equivoco Tres cartas ya en el cementerio Sí, tengo Hitaxian Ahora bosque para abajo, digo yo Sí, ahora primero me pego la serum para ver qué hay Y luego me pego la Hitaxian Para robar algo que me he dejado con el Scry Para no robar a ciegas Una para arriba, una para abajo Hitaxian robo Y entonces sí que ya Imagino que busque mono Este mono turno 2 aprieta A ver luego cuando José baje esa mina Os doy un dato freak A ver ese dibujillo Ya se ha robado la silva O sea que voy a poder hacer Tron turno 3 Ya tiene Tron ahí O lo tal lo tuyo, ¿no? Ya puedo correr Sí, pero tengo que correr Si no me voy, ¿eh? Y nada, aquí pues Bueno, mono Me mueves y nada Muchas partidas Que mono turno 2 es ya Muy determinante Bueno, para los que han seguido Tienen cierto Dragon Ball Hay un Nada más Me parece que es al principio Dragon Ball Z Cuando Mata a Radich A Goku Corpetit se lleva O sea, Corpetit El pícolo Se van a perder así Tú di lo que es y ya está Total Que dejan solo a Songwan Y se queda enterrado Bajo de una especie de No sé Bajo el suelo Y hay un robot ahí Que está atrapado así amarillico Que es igual parecido A ese de la mina de burza Quedaos con ese dato Pondremos por aquí una imagen ¿Vale? Que os acordéis de cuál es Tirurit 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 Pues nada Vemos que ya tiene Como decíamos Va a tener el Tron turno 3 O sea que el Karn Va a caer sí o sí Porque yo creo que no tengo El Contra en la mano Así que tendré que ir a pincho Me imagino Tienes que bajar Lelber Sí Tarmo creo que también tenía Y Tarmo Y a ver qué pasa Y a ver qué hace él Cuando juegue el Karn A ver qué elige Yo qué sé Ya vea Go, go, go A ver Tapete de la ardilla Brainstorm de Xavi Sí, ahí le pego Cuatro Lleva a dieciséis Nah, saco, ¿no? Sí, sí Es lo que digo Porque yo digo Si me baja el Karn Total no lo puedo cortar Pues que elija qué hace, ¿sabes? Delber Tarmo A ver si se transforma El Tarmo ya es un 3-4 Porque crece bastante rápido Sí Que él no para de pegarse artefactos Claro Él pega ahí Eso Tron Ya tiene Tron Y a ver qué hace Tron a Karn Seguro Hombre, ahí tiene una buena presión metida ahora, ¿eh? Pues transforma el Delber La galleta buena Entonces Si tuviese Dos ojos de esto Digo que incluso vayan a jugar ¿Qué sería? No, pero no Ojo por ojo Ojo al cuadrado Puede tener Será legendario Ya, ya Ahora tiene que decidir Si quitarme carta de la mano O quitarme un bicho Decide quitarme carta de la mano Le puede pasar factura a eso Porque luego la que le puede venir Es buena Pues nada Tierra para él Tienes un rayo Y un disrupting A ver qué robas A ver qué muestro Simic Se transforma Total Que hay que ver a mucho más Lo va contando Tú tienes Tres Y cuatro siete Y tres diez Y tres del lightning trece Y tres del más tres más tres Dieciséis Dieciséis Más cuatro del mono de antes Veinte Atención Atención Así llegará Tron Turno cuatro es Sí Turno cuatro Catacrocker Hombre ahí El eso Si me hubiese quitado un bicho Pues ya supongo que tendría que haber matado el Karn Porque si no ya se me hace muy bien Juego a Tron Muerte rápida de Tron Sí Vale pues vamos a ver la segunda que tal Vale nos vemos Bueno pues estamos aquí en la segunda partida Empieza ahora el de Tron con Cosa de esa ¿Cómo se llama eso? Una esfera No sé es que como las confundo Y yo vemos que tengo el Delver Serum Tarmo Tengo ahí cositas A ver si decido empezar Sí Metiendo presión con el Delver Porque es que tienes que ir rápido Si tú volteas el Delver ahora se nota la vida Sí la verdad es que sí Y él también hay que ver Que no Que no tenga Tron Tiene un Burn Willows ahí Sí No el José tiene unas manitas Para hacer Tron de turno tres de la hostia Sabes eso que no es ni suya Que es de Xavi Es un cochino Un manito de cerdo Toda regla Sí sí mira Pues nada Que casualmente le están haciendo los mismos dibujos que antes Eso está más preparado que Dios Pero fíjate ya Sí nada Tron Tron turno tres Es que Qué agonía de chaval Te voy a dejar catatrónico tío Ay no se va Y no se voltea El Delver Un problema La verdad es que fastidia Bastidia y mucho tío Catatronic Suena como una empresa también De estas del futuro Rollo Robocop Ay de esas de ciencia ficción La OCP Pues nada Le pego de uno tristemente Y bajo un Tarmu Tres cuatro ya otra vez Pero claro ya estamos Si tiene el Karn Ya me lo juego otra vez De turno tres Es que eso es una fullería tío Coste siete de turno tres Es tú tío Eso es de ser un cabrón Hablando mal ¿Veis? Ahí tenemos el Karn Bueno a ver que elige Con Karn Hacer ¿no? Sí a ver si me quita carta Aprenderá del error de antes Te voy a quitar carta No lo sé Estás pensando No 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 Fuera el Tarmu Hombre Si se voltea el Delver Es un puntazo Porque me ventila el Karn No y tendrás la guarrada No No Otra cucarachilla Qué putada chaval Porque ahí quitarse el Karn Hubiese sido la re hostia Bueno pues un palete Te pego porque casi no puedo hacer el menos O sea el menos tres También tío Ah me voy a decir ahí Ah no tiene rojo Sí no Tenía la tierra De hecho ahí supongo que buscar el rojo Va a tener los tres colores Tengo que decir que Jordi odia la Tron No puedo con ella tío No puedo Es que lo veo súper injusto tío Sí que sé que sacrifica ahí un poco de consistencia Pero es que la RG Tron es súper consistente Realmente Busca las tierras enseguida Es un mazaco Es un mazaco Serum Me robo la tierra Y a ver qué hay ahí Ahí pensando, pensando Todos ahí nerviosillos moviendo Es que Hombre Si te sale algo luego Tío bajas el otro Y puedes ir metiéndole de seis Lo bueno es que al pegarme la Serum El Delver sí que lo volteo Si no Si no pasa nada Ahí está Te has dejado O no Porque sí Ya sé por qué no Ya sé lo que me dejó arriba No me acordaba Que ahí José me lo dice Me dice Cuando Bueno ahora lo veremos Porque me dice Bueno supongo que voltearás el Delver La verás Dale le meto el Tarmo otra vez Tarmo Ya voy a meter presión Roba Tenemos un templo por ahí también Un Expedition Sí Eso que es un ángel Un ángel de Platino De Platino Me quita carta de la mano Le doy la tierra Y que te bajan al ángel El freak Imagino No tiene muchas más cosas Porque tiene Para robar un puño Lo peta eso Y se busca ahí algo Que la tierra esa no está mal No Lo que es claro Buena tierra Los el ojos Hombre ya El ojo era muy bestia Porque era una por turno El ojo Contra control Ya que cabrón Se busca el Wallbreaker Claro tío Lógica Esa carta sí que es buena Sí que Carta que no se jugaría en ningún lado Pero claro aquí Pues está más claro que la agua Con odio para darse en color verde y demás Sí A ver qué hace No te ha quitado Con la esfera Baja esfera Le pega un Disrupting Con ZoudeScore Quitando Así no le doy color Porque no sé si tiene algo de color en mano Entonces Y también que roba claro Mira lo que me he robado Que es lo que ¿Ves? Y me dice no lo he volteado Yo no Un spray Sí Robando Grande ahí ¿no? Sí, sí Joder no del trono Ahora has abierto un canal tío Sí bueno Pero el colega tiene otro mapa en la mano Bueno Le pego ahí No quiere parar No puedo parar No puedes pasar Este enemigo supera todo Yo ahí a veces con la troncica Habría que hacerlo Y digo Uy, te he ensenchado Mira, ves Aquí tiene color Para jugar Lo que más que Ya, pero solo tiene tres tierras Cuatro En verdad Porque tiene Ahí me pide rectificar Y le digo Ah, da igual No pasa nada Pero bueno Que no sé ¿Por qué me lo dice? Bueno, con el Karn Karta Un mana leak Sí Ese dice Déjatelo por ahí Porque ese no va No va a volver Si lo reinicio Ahora simularía Que se transformase el Delver Pues te imagínate Sería la re hostia Los Delver tío Pfff Qué cabrones Nada, ves Ya vuelvo a juntar el tron O sea que me quedo ahí un poco igual Ya, bueno Pero ya ha costado Ahora mismo solo tiene una tierra Sí o no Por eso me gusta más La Blood Moon Quiero cambiar los Sprains Por la Blood Moon Porque en ese momento Meto una Blood Moon Y se tiene que deshacer de ella Si no tendría Tres, cuatro tierras otra vez Que ahora sí a veces Incluso con Blood Moon Tira Sí, sí No, sí Muchas veces El Atus Crane El Atus Crane Te gana muchas veces A eso Te ralentí del mogollón Pero que Pues nada Dando ahí Lo bueno es que le chapas El verde también Con la Blood Moon Por eso digo que Yo creo que las voy a llevar Pues nada A ver el del verse y suerte Y el cero con la serum Y bueno Golfo, tío Sí, sí Encima ahora Pues puedo profundizar con la serum De hecho es lo que voy a hacer Anda por Benjamin Franklin José No se ha visto lo que he robado Lo digo lo del Benjamin Porque el tío era también masón O sea, si aquí está Está en la sopa Mira, creo que Es que me acuerdo Ahí le digo Me vas a odiar Dios ¡Hanche, chaval! ¡Hanche, chaval! ¡Hanche, chaval! ¡Hanche, chaval! ¡Hanche, chaval! ¡Qué sucio! Y ahí le meto con los dos al carne Y con el tarmo a él Con los dos cucarachas, ¿no? O sea, sí A ver, yo le llamo cucarachas Porque Joder, es como un insecto Ahí Esqueroso, tío Sí, es raro, sí Si habéis visto la película De Mimic Que son cucarachas gigantes, tío Parece eso Los señores Tapato raro Tapato raro Click, click Click, click, click Con las cucharicas Aquí el tarmo crece Que no No lo hemos cambiado Pero ahí el tarmo crece Por el carne Digo ¿5-6 dices? Sí, creo que sí Pues mira, artefacto Es ahí, Wallbreaker Le digo, ¿qué me quieres quitar? Bicho Plainswalker Sorcery Tierra Sí, ¿no? Es un 5-6 en teoría Se están metidos en la partida Que se os va la pinza Sí Y yo ya voy diciendo Joder, es que Wallbreaker Tiene alcance, ¿sabes? Esto es tú con dos tierras Sí, porque me ha quitado Con el Wallbreaker la roja Pero que El Wallbreaker tiene reach Tiene alcance Entonces me paran Los dos escarabajos Es que ya Yo estoy diciendo Es que ese bicho Es una mierda, tío Y claro, la Rook Maldiciendo a la Tron La Rook tiene que meter presión Y luego ya Intentar controlar un poco la partida Pero claro Si te empiezan a poner pepinos delante Pues Cuesta un poco Y yo estoy pensando Lo ves mal Sí Soplando Mira ahí un poco, a ver Sí, ¿ves? Ahí se lo digo Le digo Esto es más grande 6, 7 Sí, ahí vais contando Sí Pero a mí no es un tocino también, ¿eh? Ya, ahí Ahí se me Se me alegró un poco El rato, ¿sabes? Porque dije Hostia, como no lo pare Va a tener un problema A tope, ¿no? Sí Me he parado un bicho Pero ya son 9 palos Que ya Quieras que no Lo dejo ahí Casi nada Estás sembrando Igual va a 6 Creo que va a 6 Sí, va a 6 Se ve ahí Lo de Lo de las vidas No voy a decir El movimiento Tiene Wurkoil Rayo Wurkoil ¿Ves? Bueno, ya que he jugado Aquí, sí José se ha dado 7 Claro El Wurkoil vale 6 Sí Podía pagar Con la isla Con el Wurkoil Y con el que le sobra Pero como No cayó No cayó Y es lo que hay O estás atento Así del Maggi Pero es que lo bueno Es que no me di cuenta ni yo, ¿sabes? Porque en estas partidas A ver Es un FNM No lo hemos dicho Es un FNM Y le hubiese dicho Hostia, bueno Ya me he pegado el Manalik ¿Sabes? Págalo y ya está Pero Al ver la repetición Dije, coño Que si da 7 Hay que estar al loro Hay que estar muy al loro Y nada Aquí Parando Para Se queda 3 A tiro de rayo Pero yo no tengo el rojo Y por rojo Rayo Te va a atentar Rayo Espérate Vale Ahora sí que no lo puede pagar Ahora sí que no Ahora solo tiene 2 tierras La acabas de abrir en canal Sí Pero al loro Porque la Wurkoil esa Le daba la partida Le daba absolutamente la partida Porque dime tú Cómo me la quitó y va encima Qué rabia da el bicho este Sí Nada, se roba una piedra Porque si no está muerto Lo bueno Perdón De la piedra Es que el Wallbreaker se lo puede volver Petando tierras él Bueno Aquí lo peta Se va todo Y ahora a ver qué tal Se devuelve el Wallbreaker Petando la tierra Y nada Y ahora Yo estoy sin mano Él tiene 3 cartas Una de ellas es un Wallbreaker José cuánto va? Bastante jodido Él va a 3 A 3 A 3? Sí Buah Madre Y nada Me quita otra tierra Y aquí estoy Aún con la jugada de la Wurkoil Estoy mal vendido Que La estrellica Pues mira Es perdón Y a robar Qué remedio Ahí se hubiese pegado Esa de Tron O Bueno es que le he chapado Al Tron de hecho así Pero bueno Tiene la Silvan ahí Sí Es que le iba a decir Se le hubiese chapado A la tierra de color O a O a chaparle el Tron Yo No sé qué decirte Ya por eso Yo Yo creo que el Tron Porque total Luego si no se busca Es que tampoco Es que no es muy relevante Mira y ahí tiene otra Con la Silvan O sea que es que tampoco Es que estaba difícil Sí Maldito mazo Maldito bicho Cómo remonta También ahí Sí porque él va a 3 Y ahora a mí me está metiendo Eso que creo que es un 5 7 o algo así Es que mete Mete El Bricker creo que lo lleva De banquillo Lo metió después Pero claro es que eso Te para los termos Ah super guay Encima me quita tierras Que juego 18 tierras Para de volver Es que es cansino Sí Y cabrón Este ahí me acuerdo Que tiró a buscar Su otro santuario Y solo No Solo llevaba un Chavi Y se buscó un Ghost Quarter Pero bueno Que no es malo Serum Solo falta que te robes un rayo Y tengas una tierra Es decir Pero tengo que tener La tierra ronda Lining Lining para abajo No lo sé Tenía un lining ahí Sí has hecho un lining bajo Creo Porque a lo mejor Tengo otro lado Sí Bueno entonces ya está Es que sabes que pasa No porque Él tiene Bueno ahora sí Porque ha metado la Relic Pero ellos juegan Natur's Claim Entonces ellos siempre Se pueden dejar un cacharro Para si lo vas a matar justo Se pega el Natur's Claim Se gana 4 vidas Y no lo mata Que eso lo puedo hacer Con una Burcoil Con una Relic Con una Esfera Con lo que sea Hay Burcoil Sí Me pega Me deja jodido Jodido Y nada A ver que Ves yo ahí ya le puedo pegar el rayo Pero como tiene el verde abierto Pues no lo sé Y ahora creo que Me he robado una cosa Que me va a venir de Perlas Porque él pega Va por Snack Si se lo sube Ya no tiene artefacto Y entonces ya le puedo pegar el rayo tranquilamente Que sé que lo mato Claro Pues nada Fetch Y rayo Y se acaba la partida Sí Ahí ya no puede hacer nada Y José se queda con cara de todo Y casi me remonta con la Burcoil O sea la Burcoil de antes Le daba la partida automáticamente Pero bueno Esos fallitos también Es lo que hay Tira de Snack 2-0 a Drone Tante rayo que te da Ahí te has tomado Sí bueno Habría que ver la tercera Porque la Burcoil es esa Sí Bueno pues ya habéis visto Partidita comentada también Y nada pues Vemos que os está gustando bastante el canal Y intentaremos seguir No sé Siendo un poco constantes ¿No? Sí que es lo más jodido Pero bueno Ahí va A ver si Que nos cuesta quedar muchas veces Pero Siempre intentamos sacar algo Un hueco ahí Sí Nada con banqueros Nos vemos en los bajos Vale Nos vemos Hasta luego Chau 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 Chau